Música Yo no soy Maribel, soy capitán Soy capitán, soy capitán ¡Vamos a arrivare! Má, má, má Má, má, má Má, má, má Má, má Voi a bailar la mamá Voi a bailar la mamá ¡Aquí así es una! ¡Una punta miraza! ¡Una punta miraza! ¡Qué obrera, bolsín! ¡Alredi! Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 12! ¡Gracias!